¿Qué pasa con el agua? Señor Oliva, buenos días. ¿Qué está pasando con el agua? Sí, buen día. Estamos teniendo mucha turbidad en el agua, recién vengo de la zona de primavera, fui a ver los pozos de captación y bueno, nos encontramos con una turbidad excesiva, debido al deshielo prematuro que tenemos, cae nieve y al otro día se deshace, las temperaturas no son las de un invierno normal, ¿cierto? Eso hace que el río crezca de una forma exagerada, digamos, y bueno, estamos captando agua, 50% agua del río, 50% agua del pozo de captación, y bueno, no nos da abasto la captación para alimentar a toda la población. ¿Cuál es la solución al respecto? La solución al respecto es solamente esperar, ¿no? Esperar que venga menos caudal de agua en el río, no tenemos otra que esperar en este momento. Tema luz, ¿están realizando intimaciones? Sí, se está solicitando a los usuarios que se acerquen a pagar, a mantenerse al día, ¿no es cierto?, para evitar el corte, ¿no es cierto?, del servicio de energía eléctrica, que se acerquen a nuestras oficinas y regularicen su situación, ¿no es cierto? Sí, se está solicitando a las oficinas y regularicen su situación, ¿no es cierto?, que se acerquen a nuestras oficinas y regularicen su situación, ¿no es cierto?, Gracias por ver el video.